Definitivamente la felicidad es lo que trae la belleza. Si yo internamente estoy feliz, internamente estoy plena, realizada, obviamente voy a irradiar en mi rostro mucha felicidad. Tener a mis hijos a mi lado, tener una familia, me hace feliz y me hace querer arreglarme, querer peinarme. Y estando yo bonita y bella, siento que también hago feliz a los demás. Si yo soy feliz, todo lo que me rodea es algo bello. Yo atraigo eso. Y esa felicidad la vas a reflejar y todo el mundo va a estar alrededor tuyo, pero cuando te sientes fea, la gente prácticamente huye de ti.